Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Hoy vamos a hablar con el coordinador de la Alianza Nacional Constituyente. A ustedes cuando yo les digo Alianza Nacional Constituyente se les paran los pelos a muchos, pues a los de oposición, obviamente, ¿no? No a los chavistas y adaptos al gobierno, adaptos al presidente Maduro, obviamente, más bien se alegran que vamos a hablar de la Alianza Nacional Constituyente. En cambio, como dije, los de oposición se les crisparán los nervios. El invitado, pero ustedes se van a dar cuenta de que no todo es como parece. Y vamos a hablar de cosas bien interesantes el día de hoy con nuestro invitado. Ese coordinador es Nelson Carreño. Nelson Carreño es un político de bastante tiempo, de tiempos incluso universitarios, y se ha venido desarrollando siempre el lado de la izquierda. Un hombre de izquierda, podemos decir, ¿verdad Nelson? Bienvenido. ¿Ah? Ajá. ¿Te podemos decir que este es un hombre de izquierda? Claro, claro. De izquierda democrática. Pero de izquierda democrática. Entonces ahí ya vamos, la gente de los países va a ir tranquilizando, porque dijo izquierda democrática, que es lo que parece que no hay en este momento en nuestro país. Cuéntame Nelson, ¿de qué se trata esta coordinación de la Alianza Nacional Constituyente que tú llevas aquí en el Estado de Anzuate? Bueno, la Alianza Nacional Constituyente, bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias al canal, muchas gracias a tu televidente. Bueno, la Alianza Nacional Constituyente es un movimiento de movimientos que agrupa a factores o líderes de varias corrientes políticas. Esta es una propuesta que surge del Estado Táchira, de táchirenses, que tienen más de 10 años trabajando en esto. Como dicen, del G8. Más de 10 años, lo interesante de esto, que es la propuesta que nosotros hemos llevado a cabo, yo estoy desde hace cuatro años, hemos llevado a cabo, hemos hecho distintas reuniones aquí en Barcelona, en Puerto de la Cruz, en casi la mayoría de los municipios de Anzuate, y hemos conformado juntas activadoras del Poder Constituyente originario. Esto no tiene nada que ver con lo que ha planteado el gobierno, porque la Constituyente ha estado satanizada, satanizada en estos últimos tiempos, satanizada porque la manera como la confrontan, porque lo que está convocando el gobierno es una cosa que viola la Constitución, y la propuesta nuestra está dentro de la Constitución. Es decir, nosotros asumimos varios artículos de la Constitución, como el artículo 5, que establece claramente que los órganos del poder público emanan de la voluntad popular, y ahí están sometidos. Es decir, cualquiera cuestión tiene que surgir de la voluntad del pueblo. Y el artículo 347 claramente establece que el pueblo venezolano puede convocar al Poder Constituyente originario para transformar el Estado y hacer una nueva Constitución. El artículo 348 establece que quienes pueden tomar la iniciativa, y en este caso la ha tomado el Presidente de la República, pero también lo podrían hacer los dos tercios de la Asamblea Nacional, lo podrían hacer los dos tercios de los consejos municipales, y la iniciativa de la ciudadanía con el 15% de la firma. E incluso con la iniciativa del 15% de la iniciativa del registro electoral, incluso allí, que pareciera que viene del poder originario, pero es solo el 15%, tendría que aprobarla en referéndum toda Venezuela. Exactamente. Entonces, esta es, yo diría, una trampa constituyente, lo que está planteando el Presidente Maduro, y por esa razón el país entero, el país entero se opone a esta propuesta. Él puede tomar la iniciativa, pero a quien le corresponde determinar las bases comerciales, y si hay o no constituyente, es al soberano, es al poder originario. Ellos están apartando al poder originario de entrada, y tampoco dicen si van a someter la Constitución, que pueda salir de esa constituyente falsante, si van a someter esa constitución al referéndum. Es decir, ellos quieren apartar el poder originario, quieren apartar el pueblo. Entonces, de esa manera, de verdad, no pueden convencer al pueblo venezolano. Y además, la manera tan abrupta como la rectora Tibisay Lucena, la doctora Tibisay Lucena, en el momento que el Presidente le lleva la propuesta, el decreto, el decreto, en cuatro horas, decide que admite la cuestión, y que decide ya con fecha para el proceso constituyente que está convocando el gobierno, y con fecha para las elecciones de gobernadores. Yo quiero decirle algo. El poder constituyente es supraconstitucional, y ya varios representantes del gobierno han dicho lo que ellos se plantean con esa constituyente. Han dicho que a la fiscal le llegó la hora. Sí, imagínate tú. Han dicho que le van a quitar la inmunidad parlamentaria a los parlamentarios. Y olvídense los amigos. Por eso aquí hace falta la unidad de todo el pueblo venezolano para evitar que esto se realice. Porque se está violando la constitución. Y debemos aplicar el artículo 333 de la constitución nacional. No estamos defendiendo la constitución. El artículo 333 que establece que cualquier venezolano o venezolana, prevalecido o no de autoridad, debe actuar para la defensa de la constitución. Y también el 350, desacatar y desobedecer cualquier orden, cualquier actividad que se pronuncie contra el orden constitucional. Entonces es valedero que este pueblo se declare en rebelión constitucional. En rebelión constitucional contra esta situación que no le traerá ningún beneficio al país, sino que agravará la situación. Por ejemplo, el gobierno llama a la paz. ¿Cómo puede haber paz cuando un sector reducido que ha implementado un proyecto político que los venezolanos no lo aceptamos, del 10 o del 15%, que son los que apoyan al gobierno, nos va a imponer al 85% de la población esta situación de esa falsa constituyente, de ese fraude constitucional? Ahora, fíjate tú, tú hablaste... Hay una discusión, antes de seguir con el tema constituyente, algo que es previo y que se habla mucho, que es el 350, como tú lo has dicho, el derecho a rebelarse contra cualquier autoridad o poder que emita dictámenes o hechos y actos que contraríen la constitución y que obviamente se consideran como nulos, porque al ser institucionales se consideran nulos de toda nulidad. Entonces, pero queda un detalle de lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Ok, vamos al 350. Pero el 350, y tú lo tienes que recordar, básicamente fue creado, date cuenta que durante todos estos 18 años no se ha hecho ninguna ley que desarrolle la manera de implementar el artículo 350 de la constitución. Como tampoco se ha hecho ninguna ley para los referéndums. Tampoco, porque no le conviene. Porque el artículo 350 fue creado en principio para justificar la rebelión de 1992 de Hugo Chávez Fría. Es un justificativo para decir que no fue un golpe de Estado aquello, sino que fue una rebelión cívico-militar. ¿Verdad? Entonces, el problema está en que, de buenas a primeras, pareciera que el 350 es una, como decimos los penalistas, aunque este es un tema constitucional, pero pareciera más una causa de justificación que se esgrime después de ocurridos los hechos que una cuestión que se puede activar. Porque, y vuelvo a la pregunta que todo el mundo se hace en este momento, antes de irme, la contestas después de venir de la pauta publicitaria, la pregunta que todo el mundo se hace, a pesar de que sacan banderas del 350, es, ¿cómo se come el 350? ¿Cómo activar el 350 frente a un gobierno que considera a todos los manifestantes como terroristas? Vamos un momento a publicidad y ya regresamos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Volvemos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos conversando con Nelson Carreño, él es el coordinador de la Alianza Nacional Constituyente, pero los que ya sintonizaron en el segmento anterior se dan cuenta de que esta Alianza Nacional Constituyente no tiene nada que ver con la propuesta de constituyente que ha llevado hasta el Consejo Nacional Electoral el presidente Nicolás Maduro, que él, incluso Nelson Carreño, considera como una trampa, usando sus propias palabras, una trampa constitucional. Entonces, él, entre esas cosas de cómo responder en este momento histórico que vive el país, habló de la activación del artículo 350 de la Constitución que habla de que todos los ciudadanos tienen el derecho a rebelarse con la autoridad usurpada o con la que contraría los principios de la Constitución de 1999. Entonces, yo le decía que históricamente ese artículo fue creado como una justificación a la rebelión de 1992 del comandante Hugo Chávez Frías para decir que aquello no fue un golpe de Estado, sino una rebelión cívico-militar, porque se dieron las circunstancias contenidas en ese 350. Pero ahora vuelve el 350 al protagonismo y la pregunta es, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se activa el 350 cuando el gobierno considera que todos los manifestantes trancar una calle es un acto de terrorismo? Ahora bien, ya el 350 está activado, está activado en las grandes movilizaciones que se han dado en el país. Por ejemplo, la movilización del 19 de abril. Es una movilización donde millones de venezolanos nos pusimos en la calle, en la calle. Y las consecutivas movilizaciones que se han dado a lo largo y ancho de las capitales y las ciudades más importantes de Venezuela y fundamentalmente en la ciudad capital, en Caracas. Ahí está en marcha el desconocimiento de este pueblo, a este gobierno, por abusador, por violador de los derechos humanos, porque en una oportunidad se sentó a dialogar y llegó a acuerdo frente al delegado del Papa, frente a tres expresidentes y frente al pueblo venezolano y todos los compromisos que adquirió no cumplió ninguno. Entonces, frente a eso, el pueblo vuelve a retomar la calle después que estaba desanimado, vuelve a retomar la calle y estamos plenamente seguros de que este pueblo no va a dejar la calle hasta tanto aquí el gobierno no entienda de que hay que buscar una salida pacífica, constitucional y de verdad que sea el pueblo ejerciendo la soberanía, que no es esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso va a ir en grado desarrollándose, porque mucha gente está hablando de un paro nacional, mucha gente está hablando de que en lo que se active con todo el poderío, el artículo 350, la gente puede quedarse en su casa y no salir, ¿entiendes? No salir a nada, ¿entiendes? Y también la posibilidad de que la gente deje de pagar los servicios públicos y no acuda a ninguna dependencia del Estado. Ah, pero entonces, eso es la activación. Pero fíjate tú. Eso va a ir en crecimiento. Suponte que pasa eso de que la gente no paga los servicios públicos, viene el gobierno y les corta los servicios públicos y la gente se queda sin agua, sin luz, sin teléfono, qué maravilla. Entonces, es como un autogol la cosa. Pero, perdón, no es ningún autogol, porque ahí la respuesta del pueblo se va a ir radicalizando. Y esa es una cuestión pacífica, es una cuestión democrática, es el pueblo participando, el pueblo actuando, el pueblo poniendo la democracia en movimiento y ejerciendo la soberanía. Contra un pueblo que adquiera su título de ciudadano, ningún gobierno puede actuar. Y además, otra manera de poner en marcha el artículo 350 es que se realicen las asambleas de ciudadanos, que de acuerdo al artículo 70 de la Constitución Nacional tiene carácter vinculante, que se realicen en todos los municipios, en todos los caceríos de este país, se realicen asambleas de ciudadanos, que se levante un acta de todos los ciudadanos que se reunieron allí para analizar la defensa de la Constitución Nacional, oponerse a esta falsa constitucional del gobierno y al mismo tiempo defender una constituyente originaria. De esa manera, o sea, y contra el hambre, contra la miseria, contra las crisis de la salud, pidiendo al mundo la solidaridad con Venezuela, de esa manera se activaría el poder originario. Y otra manera de poner en marcha el 350 es que este pueblo, a través del artículo 71 que lo propuso Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, un referéndum consultivo, consultivo, que puede ser posible porque si aquí asumimos eso... Pero el CNE no lo va a hacer. Pero, perdón, eso es sin CNE. Ok, pero ¿qué valor tiene? Pero, perdón, tiene valor, tiene valor. ¿Tú sabes por qué tiene valor? Porque eso va a ser frente al mundo, que venga observación internacional. ¿Y a qué tú te parece que el mundo en este momento ya no sabe lo que está pasando en Venezuela? Perdón, perdón, amigo, es distinto a que la gente en una marcha, a que 15 millones de venezolanos firmemos contra esa falsa constitucional del presidente Maduro y del gobierno. 15 millones de venezolanos, eso le da una fortaleza, una fortaleza a esta lucha, porque es el pueblo que está actuando, está firmando, oponiéndose a eso. De la misma forma... Yo veo en todo caso ese llamado como una forma de mantener movilizado al pueblo, pero los efectos... Pero, perdón, las movilizaciones de calle no se van a parar, porque el capital más importante que tiene la oposición venezolana es la calle y no puede salir de la calle. Pero se deben combinar las dos cosas. Y además, el problema ese... Eso va a ir en un desgaste permanente del gobierno. ¿Tú sabes lo que...? Es que 15 millones de venezolanos nos pongamos por lo menos en tres días activados en todos los municipios, las parroquias, los caceríos de este país, recogiendo la firma, que eso sea comunicacional, la gente expresándose de esa manera, porque ya los rectores de las universidades públicas venezolanas y privadas se van a pronunciar contra esa falsa constitucional. Y eso es importante, que se pronuncien los gremios, que se pronuncien los sindicatos, que se pronuncien las comunidades. Es que fíjate tú, fíjate tú. Perdón, que se pronuncie todo el país. Claro. Que se pronuncie todo el país. Entonces, como lo decíamos al comienzo, ¿cómo es eso? De la población no van a imponer al 90% eso. Eso es inaceptable, porque lo que viene es en EA, si esos tipos llegan a aprobar eso, porque van a eliminar el sufragio universal y secreto, van a eliminar las gobernaciones. Es que ya de hecho lo están eliminando, de facto lo están eliminando, porque a pesar de que ellos dicen que la elección va a ser universal, directa y secreta, la parte de universal está desechada en ese proyecto, porque ya están sectorizando la votación y eso no existe en ningún lado en la constitución. Se están reservando 176 constituyentes de esa forma con la cuestión comunal, con la cuestión de los trabajadores. ¿dónde están los registros electorales de las comunas? ¿Dónde están los registros electorales de los pescadores? Imagínate, voy a quedarme nada más con los pescadores. Explícame, ¿dónde está el registro de los pescadores? ¿Dónde está el registro de los trabajadores campesinos, que son tantos? ¿Dónde está? Y ponen nada más algunos. Yo te digo, yo, por ejemplo, puedo decir, es discriminatorio porque no metieron, por ejemplo, a los profesionales y técnicos. Ahí no están. ¿Dónde están los profesionales y técnicos? No me van a necesitar que entran en los trabajadores. Los profesionales y técnicos son los periodistas, los médicos, los ingenieros. Entiende la gente. Claro, pero los quise envolver a todo eso que tú estás nombrando, los quise envolver en profesionales y técnicos para decir, hay un sector, yo puedo ir, yo soy profesional, soy abogado y puedo ir como profesional y técnico porque soy un profesional universitario. Pero ni siquiera está. ¿Dónde están las amas de casa? ¿Dónde están los desempleados? ¿O es que no hay desempleados en Venezuela y no tienen derecho ellos a tener como desempleados en la Constitución? ¿Dónde están los emigrantes? ¿Dónde están? Imagínate tú. Dos millones de emigrantes. Es discriminatorio porque va contra el principio de la universalidad del voto. Ya volvemos a compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Continuamos en compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Estamos conversando con Nelson Carreño que es coordinador de la Alianza Nacional Constituyente. Ellos proponen una constituyente pero la constituyente entiendo yo la constituyente que está consagrada exactamente en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela promulgada en 1999 con todos sus puntos con todas sus comas. ¿Cierto? Exacto. Entonces y se opone y se opone a la aplicación de una constituyente que se salta el 347 y va directo al 348 ¿Me entiendes? Que en donde solamente se activa la constituyente pero no no es convocada porque es una iniciativa la convocatoria pero en el 347 está quien convoca realmente que es el pueblo depositario del poder originario e intransferible porque esta es una constitución que por más que en algún momento la gente la haya adversado es la que tenemos y hay que respetarla dice que el poder del pueblo es protagónico ¿verdad? directo protagónico participativo ¿en qué está participando en este momento? Democracia participativa y protagónica eso ¿en qué está participando? un estado social de justicia y de derechos ¿en qué está participando el poder originario en este momento? En nada está ausente y por esa razón se califica esto como un fraude como un fraude constituyente del gobierno de Nicolás Maduro o sea Nicolás Maduro quiere imponer una constituyente comunal y militar como hablábamos como tú decías muy claramente ¿dónde están los profesionales sectorizados? Ahora eso no se parece a ninguna revolución liberal o de ninguna naturaleza se parece al estado corporativo del fascista italiano Mussolini eso es lo que se parece este gobierno y ha sido fuertemente criticado entonces llamamos a los amigos del chavismo que nos puedan escuchar que revise la teoría de Mussolini en relación ¿a ti te quedan amigos en el chavismo? muy poco pero muy poco porque a veces ellos no escuchan y de verdad son muy ciegos ¿qué fue lo que? tú al principio eras chavista estabas como hombre de izquierda era obvio que estabas en el chavismo ¿qué causó tu quiebre y tu separación del chavismo? yo quiero decir que aquí todo el mundo me conoce a mí yo fui fundador de la liga socialista y el movimiento estudiantil de unidad con el pueblo yo fui su secretario general aquí en el estado de Suárez ¿el presidente Nicolás Maduro no perteneció a la liga socialista? sí yo lo conocí él era secretario general de Caracas yo era secretario general aquí formamos parte de la dirección nacional ampliada de la liga socialista y ahí nos veíamos y a veces teníamos coincidencias porque éramos los más jóvenes ahora ahí el problema de Nicolás y yo bueno esto es lo grave que se lo diga Nicolás yo nunca le vi un tipo con personalidad por eso cuando él fue candidato a presidencia yo dije eso no sirve ese tipo no va a servir como presidente de la república o ese tipo no tiene personalidad lo he dicho y lo he dicho siempre porque Nicolás es manipulable por ejemplo yo siempre he sido una persona irreverente yo me confrontaba con los dirigentes nacionales en relación a las políticas que nosotros desarrollamos dentro de la liga socialista sí de la liga socialista entonces cuando íbamos a comer o a tomar una curdita como decíamos entonces él decía que estaba de acuerdo conmigo pero yo bueno y por qué tú no lo decías ahí porque le tenía miedo a los jefes entonces siempre fue un tipo que estuvo eso que dice Ortega en el momento y el espacio y el tiempo estuvo allí y como Nicolás estudió en la escuela de cuadros de Cuba cuando esa escuela terminaba su periodo de un año Fidel Castro se reunía con todos los estudiantes y le hacía una cena especial entonces ahí conoció Nicolás a Fidel Castro cuando el segundo gobierno la toma de posición del segundo gobierno Carlos Andrés Pérez Fidel vino para acá como invitado especial del presidente Pérez entonces en todo el trayecto que tuvo Fidel aquí lo acompañó Nicolás Maduro entonces aparece cuando Fidel se iba se iba después de culminar su vida aquí en Venezuela aparece en una foto que lo despidió Nicolás con las manos levantadas dice en el Granma desplegada a media página en el Granma en la portada Fidel cumplió su actividad aquí en Venezuela y fue acompañado por un joven venezolano Nicolás Maduro entonces Nicolás yo presupuesto eso no lo tengo comprobado porque dicen que fue Alí Rodríguez yo digo que fue Nicolás quien puso en contacto a Hugo Chávez a Chávez con Fidel Castro ahora los cubanos siempre tuvieron una influencia muy grande en Nicolás ahora eso hay que investigarlo a raíz de toda la debilidad del presidente Chávez cuando estaba en su fase final de su vida este como vino a decir que eso explica muchas cosas lo que está diciendo exactamente entonces Nicolás lo que ha sido es un monigote un monigote de los cubanos del alto mando militar es decir no actúa con personalidad porque tú no puedes cargar un proyecto fracasado el estatismo como proyecto político en el mundo fracasó fracasó en la Unión Soviética fracasó en Vietnam fracasó en China y recordemos las palabras célebres de este dirigente chino Posmao Setung de Tenzi Aupin que claramente dijo no importa el color del gato sino que casi ratones y desde ahí desde ahí China se abrió a la Organización Mundial de Comercio y hoy por hoy China tiene una prosperidad importante y amenaza con ser la primera potencia económica del mundo y aquí tiene negocio y abre a los dos sistemas pero con un solo fin exacto son muy duros en la cuestión de las libertades yo creo que el problema y también el problema del fracaso del socialismo real en la Unión Soviética el socialismo real en la Unión Soviética que eso se derrumbó era por falta de libertad así como como Stalin el dictador de la Unión Soviética persiguió a los líderes fundamentales de la revolución bolchevique así están persiguiendo aquí en Venezuela a líderes del chavismo entonces perdón ahí ni siquiera le hacen caso chicos a Maripini que se opone y dice que tiene que haber referéndum a la muchachita esta Gabriela Gabriela Ramírez que era defensora del pueblo a Annelisa Soria que era ministro a Héctor Navarro que era de la dirección del PSUV y en lo que se confrontaron con Nicolás los apartaron a Miguel Rodríguez Torres que fue ministro del interior y ahora recientemente a la fiscal general de la república a la fiscal le quieren quitar la cabeza así es le llamaron traidora entonces si tú llamas traidora a alguien es porque esa persona era tuya y si era tuya como había independencia de poderes en ese momento que es contradicción verdad exacto aunque todo el mundo sabía como era la cosa exacto ahora otra cosa ellos llaman un diálogo por la paz quien puede dialogar con alguien que no es serio que no es serio y que cuando sume compromisos no los cumple porque este es un gobierno que actúa como de carteles un espacio tiene cada quien y el problema parece que es como digamos los sufructos del poder y las mierdas del poder y no el país el país entero tiene una salida el país entero porque los radicales yo digo que hay radicales en la oposición pero son poquiticos la mayoría de este país lo que queremos resolver este problema es votando ejerciendo el sufragio universal y secreto eso que valga decir fue una conquista de la constituyente de 1946 que presidió se dejó de sesionar en 1947 y presidió el poeta muy querido por todos nosotros Andrés Eloy Blanco ahí se conquistó el voto universal y secreto más de 70 años tenemos los venezolanos votando y como nos van a quitar eso así es vamos un momento a publicidad y regresamos para finalizar esta interesantísima conversación con Nelson Carreño aquí en Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú estamos conversando con Nelson Carreño coordinador de la Alianza Nacional Constituyente aquí en el Estado de Anzuategui Nelson volvamos al tema de la Alianza Nacional Constituyente ¿cómo está conformada en el resto del país? bueno como te decía hay gente de distintas corrientes Enrique Colmedares Finor viene de ser ministro del ambiente de Carlos Andrés Pérez Luis Granado ministro de dos carteras de Caldera Luis Alfonso Dávila que fue ministro de dos carteras ¿dónde está Luis Alfonso Dávila? hasta en Caracas tiene actividades de la Alianza Nacional Constituyente pero no se ha visto no tiene actividad mediática yo no lo he visto en los medios bueno yo no entiendo por qué los medios es que es tan mediático a él le encantan los medios claro claro cuando vengo para acá quiero decir que vengo para acá por favor está la doctora Rosa Mármor de León así también en la Alianza Nacional Constituyente entonces gente de distintas corrientes políticas está apoyando la constituyente Douglas Bravo Felipe Pérez Martí que fue del chavismo hay muchísima gente que apoya el proceso constituyente originario tal cual como lo establece la constitución y donde el pueblo sea el protagonista principal ahora esa constituyente que nos planteamos nosotros hay 11 ejes que es muy largo de explicarlo pero hay cosas como esta por ejemplo que el periodo se reduzca a 4 años que haya la doble vuelta electoral como ocurrió en Francia como ocurrió en Ecuador o sea un país de tercer mundo y un país de primer mundo para aumentar la legitimidad exactamente que se diga el vicepresidente con el voto universal y secreto que se vuelva a la bicameralidad a las dos cámaras porque es un país federal esto es una república federal como es que falta el senado aquí si es una república federal es una incongruencia una de las cosas más importantes que nosotros planteamos es la descentralización la municipalización del país porque los países más desarrollados del mundo tienen el sistema de gobierno de estado federal descentralizado los países más desarrollados los Estados Unidos Canadá Francia Italia Alemania Dinamarca Noruega son países que tienen gobierno de estado federal este país necesita descentralizarse pero desde el punto de vista político desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista financiero es decir el IVA que se cobre en los estados y en los municipios que quede el 80% en los municipios el 20% se vaya para para su desarrollo exactamente para su desarrollo entonces eso es importantísimo además planteamos el problema de la propiedad privada que si se puede con una constituyente resolver los problemas económicos del país el problema de la propiedad privada y el problema del trabajo es decir aquí se requiere que se respeten todos los emprendimientos se respete la propiedad privada la pequeña y la grande para que vengan los inversionistas aquí sin la tecnología y sin inversionistas es imposible desarrollar con fuerza para generar empleo en Venezuela y eso no se trata de vender la soberanía porque si alguien me ha vendido la soberanía son estos señores en el arco minero y en la faja petrolífera agrognoco con acuerdos bien establecidos para desarrollar el turismo para desarrollar el gas el petróleo para desarrollar lo que se pueda desarrollar aquí en Venezuela con emprendimientos con emprendimientos aquí en Venezuela porque aquí es importante generar en nuestras universidades nuestros muchachos que se graban de ingenieros que se graban de administradores que no se formen para que sean empleados sino para que sean emprendedores de proyectos porque aquí no hay tanta empresa para que todos esos muchachos trabajen pero si hay emprendimientos pequeños grandes si hay las necesidades de consumo eso es importante que aquí haya la plena libertad económica para que se desarrolle la economía y se generen fuentes de empleo pero con los trabajadores también los trabajadores tienen que tener todos sus derechos garantizados los derechos que le da la constitución los derechos que le da la ley del trabajo y al mismo tiempo los derechos que le da la organización internacional del trabajo las libertades sindicales que los trabajadores elían sus sindicatos y que intervenga el consejo nacional electoral que lo elían con la libertad que ellos formen sus comisiones electorales y se hagan periódicamente las elecciones y no como ahorita que están vencidas las elecciones eléctricas las elecciones petroleras las elecciones de SIDOR las elecciones de los maestros y no se convocan porque es el CNE que las convocan no eso limita la libertad y la autonomía sindical y además que ningún empresario público o privado le quite un trabajador medio y que las instancias donde se establezcan esas diferencias actúen con justicia entonces eso es importante y el otro problema que planteamos nosotros es el problema de las fuerzas armadas las fuerzas armadas tal cual como lo establece el artículo 348 son a políticas no deliberantes disciplinadas y subordinadas y no están al servicio de ninguna parcialidad política en este caso el alto mando militar que dirige en este momento Padrino López está al servicio de un partido político esas no son las fuerzas armadas que establece la constitución que aquí hay que hacer una regenería de las fuerzas armadas en el sentido de que estén al servicio del país para el orden interno pero que no estén asesinando a nuestros jóvenes y a nuestros muchachos que están en las calles eso porque eso da dolor y yo recuerdo aquí porque yo estuve relacionado después del 4 de febrero con muchos oficiales que actuaron allí y ellos dicen que ellos le causó una gran conmoción el problema el papel que jugó las fuerzas armadas el 27 y 28 de febrero del 89 cuando fueron masacraron al pueblo que ellos nunca podrían hacer más nunca eso entonces ¿qué opinan de la situación actual? ahora ¿por qué hoy las fuerzas armadas están haciendo lo que están haciendo? el agente represor ya van van 60 muertos fundamentalmente muchachos jóvenes estudiantes y aquí vamos a decir algo a todos los amigos televidentes el presidente Medina cuando fue derrocado por lo que llaman la revolución de octubre cuando actuó la opción democrática de un golpe de estado este pudo tenía fuerza para repeler a los golpistas y no lo hizo en función de garantizar la vida de los venezolanos en ese momento lo mismo hizo Rómulo Gallegos que tenía como y aceptó para evitar un derramamiento de sangre el mismo Pérez Jiménez que fue una dictadura cruenta de tortura de muerte Pérez Jiménez prefirió irse siendo un líder militar y con una obra de gobierno prefirió irse antes de masacrar al pueblo este bueno Hugo Chávez en el momento del 4 de febrero Hugo Chávez se rindió y dijo hay que evitar más derramamiento de sangre ¿cuántos muertos tienen que ocurrir Nicolás y los que están gobernando la cúpula gobernante y el ministro de la defensa para que ustedes entiendan que este pueblo quiere medir si resolver este problema en las urnas electorales ¿cuándo ustedes van a entender esto? si la historia está llena de gente que de verdad eran estadistas y no sé qué pasa ahí que este gobierno por qué razón no entiende que este pueblo quiere el camino democrático el camino de la participación y no esa falsa constituyente que no la acepta nadie en este país no la acepta nadie solamente ellos ahora yo digo Nelson fíjate tú el gobierno está y el presidente y todo su cámara pues que lo sigue dice que la constituyente es un ambiente de diálogo pero qué absurdo primero porque en la constitución no se establece que la constituyente sea un instrumento de diálogo alguno la constituyente tiene sus funciones específicas y en ningún lado dice para el diálogo sino para redactar para cambiar para hacer una dentro del régimen legal y nada más dice será un espacio para el diálogo no, eso no existe y ahora el presidente dice que es un ambiente de diálogo pero mira toda la lucha que crea alrededor eso quiere decir que no puede dialogar el diálogo le dieron un golpe en la cara la guardia nacional al gobernador del estado exacto cómo puede ser la constituyente un diálogo nacional cuando precisamente ha contribuido al enfrentamiento a aumentar el enfrentamiento ya tú te das cuenta con este enfrentamiento que actualmente que ese no es un medio de diálogo pero perdón porque el gobierno que quiere diálogo porque no se sientan a dialogar con Anneli Sosorio con Héctor Navarro con Miguel Rodríguez Torres con Maripili con Juan Barreto que son se autoproclaman se autoproclaman chavistas porque no dialogan ellos y le buscan una cuestión y que ellos puedan escuchar Miguel Rodríguez Torres presidente escuche hay que parar esa constituyente y son las voces que vienen desde el mundo como han hecho las universidades y yo creo que estas voces tienen que venir de los municipios de las parroquias de los tronconales de la chara de urbaneja de guanta de la picha de donde sea tiene que venir este planteamiento para que de verdad este gobierno escuche y yo si estoy de acuerdo con las asambleas de ciudadanos si lo planteo porque es una salida para que la gente discuta los problemas del país para defender la constitución para oponerse a este fraude constitucional y también para promover si quieren promover la asamblea nacional constituyente la originaria la que establece la constitución con claridad donde de verdad nos planteamos porque es la única forma de desmontar todo ese aparataje institucional que se ha montado en este país y aquí los derechos sociales del pueblo son progresivos si las pensiones están en ese nivel es que ese nivel se van a dejar y se van a mejorar porque estamos planteando que se le dé esa estatique a los jubilados y pensionados y aquí si las misiones algunas misiones son importantes bueno vale eso no se va a sacar eso es mentira los derechos sociales son progresivos entonces ese es un engaño que tienen ellos en la población de que el gobierno ha dado no chicos y otra cosa el problema de la vivienda aquí ya lo ha planteado la oposición y hay una ley que el título de propiedad para todas las personas que fueron beneficiadas con la gran misión vivienda el título de propiedad para que tengan su título de propiedad que puede haber una cláusula de que esa cuestión la pueden heredar los hijos de quienes reciban el beneficio de la misión vivienda pero que no la pueden vender eso yo si estaría de acuerdo para que se proteja la familia porque una persona de repente para que no se convierta como dice el gobierno en una mercancía que puede ser motivo de compra-venta exacto pero por ejemplo para proteger a la familia yo estaría de acuerdo con eso entonces por lo menos no impedirlo no prohibirlo porque también ese es un derecho de todo venezolano pero si crear un mecanismo que de verdad protegiera y que no se convirtiera la vivienda en mercancía claro que por ejemplo una persona de conducta irregular por lo menos el marido de la persona y la mujer protege entonces se pueden crear mecanismos eso siempre se puede crear que se proteja la familia porque de verdad una casa un hogar es una cosa muy importante porque que pasa si tu quieres comprar una casa más grande no puedes venderla pequeña para comprarla más grande se haría de estudio por eso se haría de estudio exacto eso es lo que te quiero decir no prohibirla sino establecer unos requisitos bien estrictos para que eso se dé no para que la gente venda la casa para irse a un rancho exactamente entonces derrocha la plata en otras cosas que no son de interés entonces bueno esa es toda la cuestión entonces nosotros estamos de acuerdo con la lucha pacífica condenamos rotundamente los asesinatos que han ocurrido al país condenamos la violencia condenamos que se atente contra la propiedad pública y la propiedad privada condenamos eso y condenamos el asesinato de César Pereira lo condenamos ya está en la fiscalía quien lo asesinó quien disparó ya está identificado ya plenamente Onan Pereira lamentablemente tiene el mismo apellido Onan Pereira y ya está a la orden de la fiscalía eso lo leí esta mañana en el periodo si ok no eso no lo leí entonces bueno eso lo condenamos y yo desde aquí le digo a Nelson Moreno nos conocemos no hemos sido así amigos pero nos conocemos Nelson tú te formaste en la protesta tú hiciste cosas desde el punto de vista si te vas a calificar de violenta más violenta que la pudieron que la pudieron haber hecho este joven tú lo hiciste y eso es público notorio y comunicacional hay fotos del diario El Tiempo donde tú apareces montado en gandolas este saqueándola y a ti nunca te metieron preso y menos te dispararon ¿entiendes? ¿por qué razón esa policía que tú diriges le ordenas que disparen contra manifestantes contra manifestantes ¿por qué razón? y tú eres responsable intelectual de la muerte de ese muchachito de ese joven querido en lechería porque yo estuve en el momento que le hacían el homenaje en la iglesia en el momento que lo llevaban a Puerto Príncipe ¿cómo bajaba la gente a los edificios acompañados? una cuestión de extremado dolor que vete tú en el cuerpo en la vida de los que eran amigos de César Pereira y de los familiares y de toda la conmoción que eso generó aquí y tú eres el principal intelectual eres el actor intelectual de este crimen entonces hay un momento para la reflexión hay que parar la represión hay que llegar a un acuerdo hay que dialogar pero dialogar de verdad con pie firme con pie firme para llegar a un gran acuerdo donde el pueblo venezolano sea el protagonista en el ejercicio si ustedes tienen los votos para que hacen el poder también se quedan en el poder pero si no tienen los votos para que hacen el poder tienen que salir como quiere todo el país que se vayan 85% de la población quiere que ustedes se vayan ese es el canto que está a lo largo y ancho de Venezuela y este país es de todos y ustedes pueden tener la posibilidad de reconstruirse porque de verdad ustedes han hecho un daño inmenso si les puede llamar a la herencia que les dejó Chávez porque la despilfarraron la votaron muchas gracias a Nelson Carreño coordinador de la alianza nacional constituyente aquí en el estado Anzuate por su visita a este programa lo estaremos contactando siempre para ir analizando la evolución de los hechos que en nuestra patria pues están ocurriendo y que muchos son lamentables y que espero que en otra oportunidad podemos hablar de algo más positivo y algo más alentador para nuestro país muchas gracias a Nelson muchísimas gracias a ti y al programa y a tu televisión así es gracias a ustedes como siempre la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio pero no se vayan que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes soy Marco Antonio López Barreto recuerden da respeto recibe respeto gracias por preferirnos chau chau Gracias por ver el video.